¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Radio Jota! En este programa me gustaría hablarles de la situación española, muy curiosa ella, en la que se trata sobre todo de ahora abro, ahora cierro, y cómo se están tratando cierres perimetrales de maneras ridículas, irrisorias, cada cual está yendo a su puta bola, con perdón de decirlo así, y vemos que hay una diferencia entre comunidades autónomas, entre provincias, entre entes locales, ayuntamientos, gobierno central, gobiernos regionales, que parece no tener sentido alguno. Es decir, parece que el tratamiento se está convirtiendo en una especie de intento de buscar la panacea a base de prueba y error, que lo único que está provocando es más sufrimiento y un hartazo general de la población. Es decir, ustedes quizá no lo vean normal, yo no lo veo, de que ahora se cierren bares, entre otras cosas, recuerden lo que les dije en su día, de que resulta de que todo lo que es divertido provoca el bicho. Y ahí lo hemos visto en cosas como la restauración, el hecho de poder ir a comprar, sobre todo la cultura. La cultura, es decir, una de las actividades humanas que más define a la humanidad, como es la cultura, ha sido totalmente prohibida, diezmada, cerrada, como ustedes quieran llamarlo. Mientras que otros tipos de actividades no han sufrido tanto. Entonces se intenta mantener un tejido productivo en una sociedad, que a este paso nos va a llevar al colapso, con tanta estupidez, en la que se intenta simplemente esto, yo con perdón, la frase que más lo define es celda, patio, casa, ahí, perdón, celda, patio, celda, casa, trabajo, casa. Porque no tiene más lógica que decirlo así. Siguen sin tomarse medidas sobre el transporte público, siguen sin invertirse mejoras en el transporte público, que es lo que se supone que está generando más contagios, por más de que intenten demostrar con estudios de que no, que es lo mismo que ha pasado con el asunto de las escuelas. Es decir, los niños eran súper contagiadores, se sembró el pánico de que los niños eran súper contagiadores, hasta que hizo falta que volvieran a abrir los colegios para reactivar el sistema productivo y de consumo de una sociedad como la nuestra, entonces empezaron a salir estudios de que ya no eran tan contagiadores, por no decir que ahora ya contagian poco. Es decir, vamos viendo poco a poco, a medida que pasa el tiempo, que este sistema de prueba de error y error, lo único que está provocando es, primero, que no estén bajando los contagios. Es una cosa súper curiosa. Es decir, tenemos en un país como España, que está tomando unas de las medidas más draconianas del planeta, en referencia al bicho, y resulta que siguen habiendo contagios y muertes a niveles descomunales. Mientras que en otros países que tienen medidas mucho más laxas, no tienen estas tasas ni de contagio ni de mortalidad. Es muy extraño todo esto. Es como si se estuviera experimentando con la sociedad española, porque si no, no tiene lógica. Aparte de que, obviamente, tenemos una casta política que tiene unos intereses muy afines a lo suyo, es decir, prohibir al resto de gente lo que, bueno, hacer su vida, mientras ellos pueden acudir a fiestas o hacer lo que les da la gana, entre otras cosas. Y ahora vemos, tranquilamente, que, por ejemplo, aquí en Cataluña se han reabierto bares, pero en la cultura no tanto. Es decir, una de las cosas que a mí me duele más es que el tema cultural es la esencia de la humanidad. Y usted me preguntará, ¿qué quiere decir con eso, Jota? Pues muy fácil. Usted párselo a pensar. Desde el momento en que el ser humano descubrió el fuego, se ha sentado y ha contado historias. Desde que vivía en cuevas, ha explicado historias. Ha hecho incluso pinturas rupestres explicando historias. Eso es cultura. Que ahora lo vemos, claro, muy primitivo y lo que usted quiera, pero todo tiene un origen. Entonces, de alguna forma, es como si nos estuvieran poco a poco deshumanizando. Nos están deshumanizando y nos están convirtiendo en robots, en autómatas. En autómatas, enfocados simplemente a producir y a existir. Ni tan siquiera a vivir. Y ya no digo ni sobrevivir, porque esto ya no es ni sobrevivir. Esto es un campiquipuqui, que decimos en catalán. Es decir, que corra y sálvese, por decirlo así. Y esta situación que se está alargando tanto, vemos que ya están hablando incluso de ampliar las restricciones hasta verano. Nos van a dar una pequeña ventana para reunificaciones familiares y otras historias, mientras seguirán dándonos miedo a través de los medios de comunicación, pero al menos tendremos esa ventana para ver a las familias e incluso disfrutar con ellas entre estas fechas navideñas y poco más. Es decir, si me permiten el comentario, aprovechen ahora para disfrutar de sus seres queridos, porque yo preveo que esto no solo se va a alargar, sino que van a hacer lo posible para poner excusas para seguir poniendo restricciones a nuestra vida normal. Es decir, la normalidad que conocíamos hasta ahora por el momento se ha acabado. Y se lo diré muy claro. ¿Cuántos de ustedes están empezando a soñar con gente con mascarillas ya? Es decir, ha calado tanto en el subconsciente todo este asunto, que nos está afectando incluso a la manera de concebir la realidad y las interacciones sociales. Ya no es solo una cuestión de miedo, es una cosa de costumbre. Pero tal como les digo, a mí lo que me está preocupando más es esta deshumanización que hay hacia nosotros, que nos están imponiendo y que realmente lo están consiguiendo con medidas draconianas propias de una dictadura. Encima, en una base de prueba y error que parece no ser nada eficaz y lo estamos viendo cada día, puesto que cada día nos está bombardeando con unos datos exagerados sobre contagios y muertes de nuestros conciudadanos. Dicho esto, muchas gracias por escucharme y que tengan un feliz día. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Si le interesa, puede usted suscribirse, darle un me gusta o incluso compartirlo en redes sociales o por otros medios. Gracias por adelantado por su tiempo dedicado a escuchar este programa. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!